Y tu principal obsesión es que tu partido y probablemente tú como ministro lleguen a la Moncloa, porque yo creo que ese es el plan de Almeida, llegar a la Moncloa como ministro antes o después. Bueno, pues desgraciadamente lo que veníamos denunciando ha sucedido, va a suceder, y es que el Ayuntamiento de Madrid va a premiar de alguna manera intentando ocultar el verdadero propósito de esa medalla, pero lo que va a hacer es premiar al gobierno criminal y genocida de Netanyahu, y yo lo digo con todas las letras de cada palabra, una medalla que no se merece, un reconocimiento que no tiene por parte del pueblo madrileño. Me atrevería a decir que la mayoría de los madrileños no quieren premiar a quien en este momento está descargando bombas sobre civiles, a quien durante los últimos meses ha asesinado a más de 35.000 víctimas civiles, 15.000 niños han muerto en Gaza en los últimos seis meses. Así que no, es una medalla que no es de Madrid, es una medalla del Partido Popular, que es el partido europeo que más solo se está quedando en la defensa aislada del gobierno de Netanyahu. Nosotros hemos sido muy claros y entendemos también que en un momento excepcional como este hace falta ser valientes y tomar posiciones políticas comprometidas, y por eso no vamos a participar en el acto de entrega de estas medallas, porque consideramos que es indecente premiar en este momento a quien, repito, ha asesinado en los últimos meses a más de 35.000 víctimas civiles. Digo, una posición que es muy solitaria y que creo que ni siquiera representa a la mayor parte de los votantes del Partido Popular. El PP de Madrid, además específicamente, está solo en no solo defender, sino jalear a Netanyahu y a su política criminal y genocida. Se van a arrepentir con el paso del tiempo, y eso lo he dicho en el Pleno en varias ocasiones ya. Antes o después, Netanyahu se va a sentar ante la Corte Penal Internacional y va a pagar por sus crímenes, como muchos otros genocidas en la historia de la humanidad. Y en ese momento, los que ahora están blanqueando, defendiendo y jaleando ese genocidio, no van a tener donde esconderse, porque las imágenes, las palabras, las descalificaciones que tenemos que soportar por parte de los que lo que quieren es defender a Netanyahu, pues quedarán para la historia como la parte de la historia de la infamia. Lo que pasa en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid es lo que pasa en muchas instituciones gobernadas por el Partido Popular, que es que hay dos reglamentos, hay dos normas y hay dos balas de medir. Hay un reglamento, unas normas y una bala de medir si eres el Partido Popular, y luego está lo que sufrimos todos los que no somos del Partido Popular. En ese Pleno, al alcalde, el presidente del Pleno, le llama al orden cinco veces y le deja seguir hablando. A continuación, me llama al orden a mí y me expulso por hacer exactamente lo mismo que acaba de hacer el señor Almeida. Está grabado, documentado, es evidente en las imágenes que lo que hay es un trato de favor del Partido Popular, siempre hacia el Partido Popular, y un desprecio y un intento de imposibilitar el trabajo y la tarea que constitucionalmente tenemos reconocido los concejales de los grupos políticos de la oposición. Señora Maestre, le agradecería que abandonase el salón de Pleno. Aquí, más allá de la polémica, lo que queda es que yo no pude ejercer mi derecho ni deber como principal partido de la oposición, como jefa de la oposición madrileña, para hablar de las piscinas municipales, para hablar de las escuelas públicas municipales, para hablar de la sanidad de Madrid, que es a lo que yo iba a ese Pleno. Y no pude hacerlo porque el Partido Popular prefiere, en ese lío y en esa polémica, cercenar la voz de la oposición y quedarse ellos solos reinando en su monopolio, en un monopolio que es injusto, que no es realista y que, por tanto, es vergonzoso. Ese uso partidista de las instituciones en el que, bueno, básicamente utilizas los recursos de todos para que solo hablen los tuyos. Pues eso es lo que pasa en la Asamblea de Madrid, eso es lo que pasa en el Pleno del Ayuntamiento, es lo que pasa en muchos distritos de la ciudad de Madrid, donde hay una norma para ser del PP, puedes decir lo que quieras y hacer lo que quieras y nunca pasa nada, y una norma distinta si eres de izquierda, si lo que intentas es contraponer tus argumentos a los del Partido Popular. En ese caso eres expulsado, en ese caso eres sancionado, en ese caso eres censurado. Vacío. Es una legislatura que hasta ahora ha estado vacía y que previsiblemente lo sé también en los próximos años. Hablamos de una ciudad, de un alcalde que ha visto como el problema de la vivienda crece en su ciudad y no ha hecho nada, como un alcalde que ha dejado, de hecho favorecido, que un negocio ilegal que tiene efectos enormes en el precio de la vivienda, como son las viviendas de uso turístico ilegales que hay en Madrid, el 99% de las viviendas de uso turístico en Madrid son ilegales, así que tú tienes un mercado ilegal creciendo delante de tus ojos, una normativa para impedirlo y un total de cero acciones para que estas dos cosas sucedan. Es como si en Madrid hubiera 20.000 farmacias sin licencia, 20.000 restaurantes a los que nadie ha pasado a mirar si la salida de humos funciona bien o 20.000 tiendas por las que nunca ha pasado el Departamento de Emergencias de Bomberos a ver si la puerta de emergencia está bien abierta o no está bien abierta. O sea, un escándalo que además tiene efectos directos en el precio de la vivienda, especialmente en algunos distritos del centro y del sur de la ciudad de Madrid. Creo que el otro día se hacía un conteo sobre los minutos que Almeida dedicaba en las intervenciones que su equipo de comunicación manda a los medios de comunicación a hablar de Madrid, pues de 40 minutos, 30 eran sobre Pedro Sánchez. 30 de 40, eres el alcalde de Madrid. Y tu principal obsesión es que tu partido y probablemente tú como ministro lleguen a la Moncloa, porque yo creo que ese es el plan de Almeida, llegar a la Moncloa como ministro antes o después. Así que el tiempo que le dedica Madrid es muy pequeño, el interés que le pone a los problemas de Madrid es ninguno, porque además en la trampa del Partido Popular, la trampa discursiva es que en Madrid no hay problemas. ¿Para qué vamos a dedicarnos a esto si no hay nada que solucionar? Si en Madrid todo va genial. ¿A quién vas a creer? ¿A tus ojos o a mí? Bueno, pues para el PP en Madrid no hay un problema de vivienda, no hay un problema de sanidad, no hay un problema con la educación, no hay un problema con el transporte público, el metro va genial, todo funciona estupendamente. Así que ellos pueden dedicar su escaso tiempo a cosas tan interesantes y tan importantes como ir de Sarao en Sarao, que es otra de las funciones principales de Almeida y de Ayuso, y criticar al gobierno de España. Sobre todo, es un chiste, el 99% de las viviendas turísticas que hoy prestan servicio en Madrid lo hacen sin licencia, nadie pide licencia y nadie controla que los pisos turísticos piden licencia para poder funcionar. Si yo mañana compro un local que había sido una peluquería y voy al ayuntamiento y hago una declaración responsable o pido una licencia y digo esto, en vez de ser una peluquería va a ser un bar, ¿vale? Yo voy, a los dos días aparece por allí un técnico municipal y me dice, a ver, señorita, ¿tiene usted salida de humos? No. ¿Tiene usted...? Me hace una lista de cosas y vuelve una semana y si yo no he hecho las obras no me deja abrir el bar, lo cual es muy razonable. Bueno, también es verdad que hay quien tiene más capacidad y quien tiene menos capacidad para pasarse las licencias por ahí. Pero lo normal es que uno tenga que... O sea, uno, un técnico municipal evalúe lo que cualquier persona hace en un local en Madrid. Bueno, pues eso no pasa con las viviendas turísticas. Si tú coges ahora Airbnb o cualquier aplicación de viviendas turísticas y vas a buscar las viviendas turísticas que hay en Madrid, a diferencia de lo que pasa si vas a otras capitales españolas o zonas españolas donde se aplica la ley, pues tú vas a ver un montón de pisos que son ilegales, que no tienen licencia. Así que si nadie pide licencia y nadie controla que se pidan licencias, ¿qué más da que ahora no se otorgan licencias? ¿Quién las va a pedir? Una moratoria. Pero si nadie las pide, es una moratoria que va a estar vacía. No debe haber nadie en esa ventanilla porque no hay nadie en la ventanilla de pedir licencia. Que los pisos turísticos son una realidad en muchísimos distritos de Madrid, en muchos barrios de Madrid, que son un problema para los vecinos y que además su presencia tiene efectos en que los precios suban porque hay menos viviendas para alquilar a personas y más viviendas para alquilar a turistas. Y eso tiene un efecto en el precio, evidente y directo. Entonces, Almeida no ha hecho nada, ha dejado que este problema siga adelante y eso no es ponerse de perfil, eso es trabajar para los fondos, trabajar para los multipropietarios y trabajar activamente para los que se están enriqueciendo a costa de los demás.